¿Qué es la fertilización pampeana? Estamos presentando una completa gama de fertilizantes en la que hemos hecho mucho trabajo sobre los micronutrientes. Todos estos años que pasaron hicimos muy buenas investigaciones de la importancia del fósforo, del nitrógeno, del azufre y del zinc y el boro como micronutrientes que empezaron a ser necesarios en la fertilización pampeana. Ya teníamos productos con micronutrientes, el Solmix Zinc fue el primero, MicroEssential con zinc, un producto que tenemos un acuerdo con Mosaic Internacional para traerlo a Argentina, pero ahora hemos sumado una paleta más apuntando a soja, que se llama Nutrimax, que están enriquecidos con zinc y con boro y que estamos apuntando a mezclas físicas para ir a cultivos que los otros productos no llegaban bien. ¿Por qué es esto? Porque estamos convencidos de que el productor necesita soluciones y que cuando uno le dice, bueno, hay una deficiencia de un micronutriente, bueno, es un problema y que si no aportamos a la vez granulados o fertilizantes líquidos que puedan solucionar esos requerimientos que hemos descubierto, bueno, el productor no lo va a poder aplicar en el campo porque va a ser poco práctico. Entonces, el foco es soluciones, fertilización balanceada y lograr que esa fertilización balanceada sea de calidad y con alternativas para que cada productor pueda elegir lo que mejor necesite para su cultivo.